Proceso Presupuestario Ley para Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico Desde el 30 de junio del 2016 se aprobó por el Congreso de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial de la Constitución norteamericana la Ley Promesa. Esta establece que una Junta de Supervisión Fiscal puede iniciar procedimientos para la reestructuración de la deuda del país y presentar o modificar planes de ajuste. La Junta tendrá el poder y se responsabilizará de aprobar el plan fiscal del gobernador, aprobación de los presupuestos anuales, hacer cumplir los presupuestos y ordenar reducciones de gastos necesarias, revisar las leyes, contratos, reglas y regulaciones para el cumplimiento del plan fiscal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.